Hoy quiero empezar escuchando a Manuela Carmena. Voy a poner un breve audio de unas declaraciones que ha hecho hoy, en su casa, al periódico El País. Escuchad, por favor. ¿Tú qué dirías a los que reclaman la independencia? Pues yo le diría vosotros mismos, porque yo pienso que un país tiene derecho a decidir el marco territorial en el que viven. Pero como les quiero, pues no me gusta que se vayan. El nacionalismo español ha resultado muy intolerante con los nacionalismos periféricos. Y para mí el equilibrio tiene que ser en una estructura puramente federal. Habéis escuchado bien. No estáis drogados. Es cierto lo que habéis oído. Sus palabras. Esta mujer que ha estudiado derecho, que ha sido juez, esta mujer ha dicho que un país tiene derecho a decidir el marco territorial en el que vive. Pero, ¿lo estáis escuchando? ¿Dónde está ese derecho, señora Carmena? ¿Dónde está escrito, dígamele usted, en qué lugar del mundo, dónde está escrito que un país tiene derecho a decidir el marco territorial en el que vive? ¿Qué se refiere usted con país? ¿A un paisaje? ¿Se refiere a una nación? ¿Se refiere a un pueblo? ¿Se refiere a una provincia? Porque mire usted lo que significa país según la RAE. ¿De qué estamos hablando, señora Carmena? Dice usted que está de acuerdo. O sea, usted está de acuerdo con el derecho a decidir. Es decir, está de acuerdo con el suicidio nacional. Está de acuerdo con que aquello, con algo que no es un derecho, con un derecho que no existe, usted lo convierte en derecho, se lo inventa. Usted no sabe lo que dice, señora Carmena. Y entonces, ¿cómo pretende usted mantener la unidad nacional? Ay, con el amor. Es que usted es un ángel. Un ángel que dice... Porque es que los ángeles normalmente suelen ser los niños. Por eso lo digo. Hay dos tipos de personas mayores. Las personas mayores amargadas de la vida, que a mí me parece que puede ser esta señora Carmena, porque a mí no me transmite ninguna ilusión ni ninguna esperanza, sino todo lo contrario. Con sus declaraciones demuestra que es un horror. Que mujer, políticamente, es un horror. Y luego están las otras personas mayores, ancianas, que son sabias. Pues usted no es sabia. Porque usted se inventa cosas. Como decir lo del derecho a decidir. ¿Y qué propone para mantener la unidad nacional, como he dicho antes? El amor. Porque usted les quiere. Y no le gusta que se vayan. No le gusta. Va usted a hacer que un discurso tipo... No me gusta que se vayan. Permanece de hermanos, aquí todos unidos. Bueno, señora. Porque la unidad nacional, el que usted sea española, señora Carmena, no depende de su voluntad. A usted no se lo ha preguntado nadie. A sus padres tampoco se lo ha preguntado nadie. A sus abuelos tampoco se lo preguntó nadie. Y a sus antepasados, si es que usted se sabe su árbol genealógico, tampoco se lo preguntó nadie. Porque la unidad nacional no depende de la voluntad, señora Carmena. No es un derecho. Es una condición. Porque puestos a decidir, ¿quiere usted tomar decisiones? Pues venga, convoque un referéndum, una votación, para decidir si Dios existe o no. Vamos a votarlo. No ve usted la estupidez que significa todo esto. El derecho a decidir sobre la nación es lo mismo que si quieres votar si Dios existe o no. Luego habla del nacionalismo español que ha resultado muy intolerante con los nacionalismos periféricos. El nacionalismo español intolerante con los nacionalismos periféricos. Si son contrarios, si son enemigos, ¿cómo se van a tolerar si no se pueden soportar? Eso sí, el nacionalismo periférico a la hora de integrarse en el nacionalismo español. De pactar, de aceptar el franquismo. De pactar, sí. Pactar antes con Franco, pactar después de Franco, porque esos son los nacionalistas catalanes que les encanta el pacto. Todo nacionalismo contiene la semilla del totalitarismo, señora Carmena. Todo nacionalismo es imperialista. Y todo nacionalista se cree que lo suyo es lo mejor y desprecia lo otro. En España, el nacionalismo era imperialista. Lo que pasa es que no podía tener imperio, porque Franco no podía, no pudo salir nada, no hizo nada. Se quedó en España, fue un dictador dentro de España y aplicó el nacionalismo español en el sentido de oprimir a los otros nacionalismos. Claro que sí, con Franco había nacionalismo español. Pero ahora no, señora. Ahora no hay nacionalismo español, porque usted a mí no me toma el pelo y me convence de decir que el PP o que el PSOE o que cualquiera de los partidos o de los candidatos o de los gobernantes que ha tenido España durante esta partidocracia ha sido nacionalista. Ninguno, me refiero al gobierno de España, al gobierno del Estado, ninguno, son socialdemócratas. Pueden ser más conservadores desde el punto de vista social o ser más de izquierdas desde el punto de vista social, pero políticamente son socialdemócratas, son de derechas, pero no son nacionalistas. Sin embargo, el nacionalismo periférico, ese que llama usted periférico, es el nacionalismo que reina hoy día ante la debilidad del Estado central, que está corrompido y débil, corrompido en manos de unos partidos que son órganos del Estado, que viven financiados por el Estado y que han llevado a España a la situación en la que hoy está. Luego, ¿qué usted propone? Para solucionar este problema, el problema de la unidad nacional, el problema de la conciencia de unidad española, esta crisis tremenda, es que es la existencia colectiva, es nuestra existencia, es nuestra nación, es nuestro ADN político, nuestro ADN colectivo, forma parte de nuestra identidad, somos españoles, nos guste o no, es que usted no lo entiende, ¿usted se avergüenza de ser española? Pues yo me avergüenzo de que usted pueda ser alcaldesa de Madrid, de que tengamos un régimen político tan lamentable, en el que la única solución sea colocar a caudillitos o a personas falsas como usted, que van de ángeles, cuando de ángeles tiene usted muy poco, como he dicho antes. Federalismo, propone usted, habla usted de federalismo. ¿Usted sabe de lo que está hablando? De nuevo, es que es desesperante, amigos, pero yo tengo que decirlo, no me puedo callar, estoy con don Antonio García Trevijano, tenemos que sumar voces, tenemos que denunciar a todo esto, porque no hay derecho a que esta gente, como la señora Carmena, le pone un micrófono, le ponen una cámara delante, los medios hegemónicos, los medios generales, y parecen dioses, y parece que sus palabras son palabras divinas. Claro, porque son dioses del Estado, y como el Estado es Dios en España, pues esta gente son apóstoles, son profetas del Estado, y pueden decir, cualquier chorrade parece de verdad federalismo. ¿Sabe usted lo que es el federalismo? Un pacto de FEDUS, un pacto de fidelidad, ¿y qué es? Un pacto entre Estados que existen. ¿Dónde está el Estado catalán? ¿Existe el Estado catalán? No. ¿Qué es Cataluña? Una región. ¿Qué situación política tiene? Autonomía. ¿Quién le otorga la autonomía a Cataluña? ¿Quién le otorga y le garantiza que pueda tener un parlamento y un sistema de partidos como el que hay en el resto de España? El Estado español. ¿Quién tiene la soberanía en España? El Estado español. Y en este caso, el que gobierna el Estado español, que es el gobierno de Mariano Rajoy, que no hace nada para acabar con todo esto, para acabar con el nacionalismo, con estas tomaduras de pelo, porque le pasa como usted, es que no sabe nada de todo esto. Se cree que como usted, la cuestión nacional es una cuestión de consenso y de pacto entre todos los españoles. Esto es una locura. Pues mire usted, el federalismo es un pacto de FEDUS, como he dicho antes, y lo que se produce es la unión entre Estados separados, que se unen. España es un Estado único, unitario, una nación única, unitaria, por más que la constitución que ustedes han aceptado, en este régimen que ustedes han aceptado, en el que ustedes participan y en el que ustedes se quieren lucrar como todos los demás, con los pactos y con la corrupción que ya llegará, porque es incontrolable, si no hay separación de poderes y en España no hay separación de poderes, ¿cómo va a haber un federalismo? ¿Qué quiere usted? ¿Coger España como si fuera un jarrón? Coja usted un jarrón, ¿vale? Y lo tira desde un quinto piso a la calle. Eso es el federalismo que usted propone. Y luego coger los trozos de jarrón en metros a la redonda, los cachinines que queden, los trocitos que quedan, cogerlos y pegarlos. ¿Se cree usted que va a poder pegar ese jarrón? ¿Se cree usted que lo va a poder construir como estaba? Dejar como estaba y una porra, una vez se consienta el suicidio nacional, una vez se permita que esta locura en la que no hay derecho, que no tienen derecho a independizarse, que no tienen ningún derecho, que la única oportunidad que tienen de manera racional, con sentido común, es la guerra. Y los nacionalistas catalanes y los vascos no se van a atrever a plantear la guerra, a ver si nos vamos dando cuenta ya, que están derrotados y que el oxígeno se lo estamos dando nosotros, se lo está dando el gobierno de España y se lo están dando los nuevos partidos, como la señora Carmena al decir estas sandeces. ¿Sabe lo que necesita España, señora Carmena? ¿Sabe usted lo que es la libertad? ¿Usted lo sabe? No, usted no sabe lo que es la libertad. Pues España necesita libertad política, ruptura con el franquismo, porque usted, ahora mismo está actuando y participando en un régimen que es resultado de la reforma política del franquismo. Usted es una neofranquista. España necesita ruptura política, unidad nacional, dentro de la unidad nacional, sin separarse, sin romper España. Dentro de la unidad, una ruptura política para abrir un periodo de libertad constituyente, que los españoles puedan elegir la forma de Estado y de gobierno, lo que sí que se puede decidir, lo que sí que puede ser un derecho a decidir, que es si queremos república o monarquía, si queremos un sistema parlamentario o un sistema presidencialista, si queremos democracia formal, eso es lo que hay que decidir y eso es por lo que hay que luchar. Son ustedes unos caraduras, unos embusteros. Embusteros. Embusteros porque es que no puedo decir que son embusteros, porque estoy convencido de que lo desconocen, de que hablan sin saber, por muchos títulos, estudios y premios que tengan. Élite mediocre. Hoy quería hablar del tema de pactos y iba a hacer una crítica porque en España es imposible controlar la corrupción, iba a hablar de ciudadanos, pero he visto a Carmena y no me he resistido. Gracias por ver el video.